Sí, mañana se viene un nuevo aumento en pan, tortitas y facturas, pero esto lo vamos a dividir porque tiene dos partes. Una pata, o por lo menos una importante cantidad de locales, ya aumentaron en el mes de septiembre. En su momento, este aumento lo oficializó la Cámara de Panaderos en Argentina. Y ahora, en este caso, la Asociación de Panaderos, que ahora vamos a hablar con el tesorero de la asociación, frente al aumento de la harina, a la falta de algunos insumos y el aumento en general se suma a este aumento que viene retrasado por un mes, por lo menos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, nosotros tratamos de sostener el precio lo más que pudimos, pero bueno, ya este mes decidimos incrementar un 10% alrededor de nuestra lista de precios sugeridos a nuestros socios. ¿Y cuál es el motivo principal? La suma, la suben los aumentos de los insumos en general, en margarina, en levaduras, en esencia, en manteca, en azúcar, en huevo, en todos los productos que consume la gente a diario, nosotros también nos aumentan. El tema del combustible, la movilidad de nuestros vehículos, sumado a que esta semana se exaltó un poquito el aumento de la harina. Los molinos nos indican que no consiguen trigo, que la gente que produce trigo quiere que le liquiden a un dólar diferencial, a una especie de dólar trigo, bueno, los molinos no consiguen trigo, entonces se incrementó esta semana un 7, 8% por lo menos el precio de la harina. ¿A cuánto queda? ¿Nos podría leer la cifra de los precios sugeridos? Sí, cómo no, con este 10% el pan quedaría a un precio sugerido de 360 pesos, 590 las tortitas y 870 las facturas comunes. Bueno, y a partir de esto, ¿sería el último aumento del año o todo va a depender de cómo se dé, cómo evoluciona el tema de la inflación, de los insumos? Nosotros tratamos de no aumentar, por lo menos cada 3 meses no tocar los precios, nosotros no podemos saber cómo ningún producto puede asegurar un precio, lo que resta del año, trataremos de sostenerlo el resto del año, veremos cómo se desarrolla el tema de la harina y el resto de los insumos. ¿Hay faltantes de algunos insumos? Y algunas esencias, sobre todo algunos productos importados, sí, el tema de cacao, alguna parte de pastelería, esencias, sí, que son importadas, sí, sí hay faltantes de mercadería. ¿Llegan en menos cantidad o se lo está reemplazando por otro? Y lo que pasa es que algunos insumos como el cacao no son de producción nacional, es difícil reemplazarlos, vienen con costos elevados, cuesta conseguir, pero bueno, tratamos en lo posible de hacer malabares con nuestros proveedores para poder conseguir todos los insumos. Ahora, estos son precios sugeridos, es decir, que pueden o no incrementarse, depende del local y depende de los costos de cada uno, ¿no? No, por supuesto, nosotros, bueno, AIPA nuclea la mayoría de las panaderías de Mendoza, nosotros lanzamos esos precios sugeridos, el socio acata en mayor o menor medida, depende de una relación también calidad-precio, costos de comercialización que tiene y demás. Bueno, ¿cuál es la disposición del gobierno nacional sobre la harina? Y a ver, están tratando de instrumentar el subsidio, no hay acuerdo, no logran instrumentarlo de una manera que sea equitativa y que llegue directamente al panadero de manera fehaciente, como fue la anterior, que solo adhirieron tres molinos. La verdad, se lanzó el tema del subsidio, pero todavía no saben cómo instrumentarlo. ¿Cuánto llega a Mendoza de eso? Es que no importa, que no se instrumente y se sepa cómo se llega, no tenemos ninguna posibilidad de saber cuándo llegaría. Bien, bueno, para cerrar, entonces, recordemos, a partir de mañana, 10% de aumento en pan y tortitas, ¿y a cuánto queda el pan común de flauta? Bien, 360 el precio del kilo de pan, 590 las tortitas y 870 las facturas comunes. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, muy bien. Es toda la información que tenemos, entonces, de mañana, aumento del precio del pan.